Es un placer que nos puedan acompañar en esta tercera edición del Hangout del Mundial de Brasil 2014. Hace pocos minutos o instantes acaba de finalizar el partido entre la selección de Brasil y la selección de México. Un empate a cero que deja a ambas selecciones con prácticamente piz y medio en la siguiente ronda en los octavos de final. Recordemos de que México ganó su primer partido un gol por cero con un gol de Oribe Peralta contra Camerún y Brasil hizo lo propio contra Croacia con dos goles de Neymar. Cuatro puntos en el grupo A, ambos equipos lideran la tabla de posiciones y prácticamente quedan con pies y medio para la segunda fase de los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Fue un gran partido, una gran primera mitad donde México supo manejar los tiempos, sobre todo en la media cancha con el Gallito Vázquez, que tuvo una actuación sensacional. Pero sin duda el hombre del partido viene siendo Guillermo Ochoa. El arquero mexicano hizo unas atajadas espectaculares, podemos contar hasta siete, siete atajadas de gran malditud del portero mexicano, que al final pues termina aprobando o dándole la aprobación del porqué lo escogieron. Miguel Herrera del porqué lo escogió a él como portero titular por encima de Alfredo Talavera y del otro arquero Jesús Corona, que juega con el equipo de Cruz Azul allá en la Liga de México. Nosotros vamos a pasar con Andrea Sepúlveda, quien se encuentra desde la Embajada de México, el lugar donde se vivió con mucha intensidad el partido, y vamos a ver qué hubo en la Embajada de México, qué piensan los aficionados mexicanos acerca de este encuentro. Adelante, Andrea. ¿Qué tal, Haxel? Sí, acá estoy exactamente con el Embajador Rodrigo Labardini, con quien vamos a comentar este partido que fue bastante impresionante. ¿Cuál es su impresión de cómo jugó México, que se encontraba con uno de los principales que se creía podían llegar a ser los ganadores de la Copa, además de dueño de casa? Primero que nada, creo que mostró que el esfuerzo del equipo, cuando no deja a uno de hacer el esfuerzo constante, siempre da muy buenos resultados, y creo que todos terminamos con un corazón pleno, limpio, contento de que se hizo el esfuerzo. Decían que ganara el mejor, y lo que mostró es que los dos ganó porque los dos son mejores. ¿Y qué ocurre con México ahora para las posibilidades de pasar a la próxima ronda? Pues todo va avanzando muy bien, habiendo ganado un partido, igual que Brasil, y ahora el empate, es un punto muy bueno, es mejor que no tener nada. Y avanza posibilidades, habrá que seguir echando ganas, y estoy cierto que la selección, igual que México y Nicaragua, seguimos echando cosas juntos. Y sobre la comunidad mexicana que se reunió aquí en la embajada, ¿esto es algo que van a hacer durante todos los partidos? Estamos definiendo eso precisamente, la intención es poder transmitir los siete partidos de México, los tres de la primera fase, octavos, cuartos, semifinal, y qué te digo. O sea, hay bastante optimismo, que también se sintió aquí durante todo el partido que había mucho grito, mucha alegría. Pues sí, aparte, hay que reconocer el esfuerzo del jugador 12, sí, el público, todo el auditorio, pero también hay que reconocer, Memo, Memo, se la rifó, fue un gran jugador, y todos los demás, Giovanni y otros más están ahí. Se siente mucho, y aparte, simplemente ver la afición o el interés de este partido en particular, porque se transmitió el de México, estaba allá en Clown, estaba en la residencia, estaba aquí en la embajada, donde seguimos recibiendo a todos los mexicanos, la comunidad mexicana, para seguir viendo estos partidos, que gracias a lo que pudo transmitir Sky. Entonces, pues bienvenidos todos, seguimos adelante para estos siete partidos, ya llevamos dos. Bueno, Axel, volvemos contigo. Muchas gracias, gracias Andrea, que se encuentra desde la embajada de México, y pues lógicamente los mexicanos muy contentos con la actuación de su equipo el día de hoy. Vamos a leer algunos comentarios, en nuestra página de Facebook, el nuevo diario, hicimos la pregunta de que quién, quién era el crack del partido, y todos, la mayoría de los comentarios coinciden en que fue Memo Ochoa. Junier Velázquez Uveda dice que Memo Ochoa sin duda, Guadalupe Calderón de Yankees, excelente partido, dice, la estrella es Ochoa. Jenny Villavicencio, me encantó un partidazo, así se juega el fútbol. Sí, coincido, definitivamente fue un partido que independientemente de que no haya habido goles, se jugó con una gran intensidad y hubo ocasiones clarísimas de parte de ambos equipos. Jenny, y agrega Jenny Villavicencio, que este fue el papa y pone en nuestra cuenta de Facebook una foto de Miguel Ochoa. Rafael Gámez, Ochoa fue el héroe mexicano, dice. Brenda Lee y Sayana Rivera Zúñiga, fue un excelente partido, en realidad esperaba más de Brasil, pero estuvo excelente. Marmin Pereira, los mexicanos aparte de Rajones, hay que darle mérito, son muy buenos, no se puede decir lo contrario, juegan súper bien. Manuel Cerda Gámez, ya viene Rusia y Corea, bueno, ese es el próximo partido, el que viene a continuación a las 4 de la tarde. Aiza Chen, a mí también me cantó y estoy feliz por Guillermo Ochoa. Julio Castillo, por supuesto, Memo Ochoa se salvó México. Karen Margarito Agurto, hay que reconocer, Ochoa salvó a México. Samuel González, partidazo, qué bien por Ochoa. Y por último vamos a leer un comentario de Daniel Rodríguez Castellón, juegazo simplemente. Y sí, sí, fue un juegazo a diferencia del partido de ayer entre el conjunto de Nigeria e Irán, que estuvo súper aburrido y terminó al final empatado también a cero goles. Así que México termina empatando con el conjunto de Brasil, un punto valiosísimo sobre todo para el conjunto mexicano que todavía tendrá que afrontar un partido sumamente complicado contra Croacia para cerrar la fase de grupo. Un empate, un empate le estaría dando la clasificación a México a octavo de final. Croacia juega mañana contra Camerún, está obligadísimo a sacar los tres puntos y en realidad quiere seguir vivo. Nosotros nos estamos despidiendo, como siempre dándoles las gracias por habernos sintonizado en este tercer hangout del Mundial de Brasil 2014 y deseándoles pues de que nos acompañen el día de mañana a esta hora y pues nada, agradecerles simplemente. Nos vemos hasta mañana.